Dictadura cancela registro de seis organismos internacionales. La dictadura de Daniel Ortega, por medio del Ministerio de Gobernación, ordenó la cancelación del registro de seis organismos sin fines de lucro originarios de Estados Unidos, España, Suecia y Dinamarca que operan en Nicaragua. Lo señala de haber obstaculizado el control vigilancia al no reportar sus estados financieros e incumplir requisitos legales para la recepción de donaciones, entre otras faltas a las obligaciones establecidas en las leyes nicaragüenses. Los organismos afectados que le cancelaron sus registros en Nicaragua son 1. NDI. El Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales es una organización no gubernamental política de Estados Unidos, aunque no partidaria e independiente, está asociada al Partido Demócrata de Estados Unidos. 2. IRI. El Instituto Republicano Internacional, igual organización de Estados Unidos. 3. Oxfam Intermon. Es una organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo español, afiliada a la confederación Oxfam, que engloba a un total de 17 organizaciones que trabajan conjuntamente en 41 países. 4. Oxfam Ibis. Organización sin fines de lucro, Dinamarca. 5. Diaconía. Es una organización sueca sin ánimo de lucro, fundada en el año 1966, Suecia. 6. Helping Hands. Es otra organización de Estados Unidos en Nicaragua. El Ministerio de Gobernación le da un plazo de 72 horas a los seis organismos para que entreguen sus libros contables, diario y mayor, libros de actas y libro de registros de miembros autorizados. Imponen 90 días de detención a Juan Lorenzo Olman, gerente general de la prensa. La solicitud la presentó el Ministerio Público ayer domingo durante la realización de una Audiencia Especial de Garantías Constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial contra Olman Chamorro. El régimen de Daniel Ortega lo señala de supuesta defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos. La Audiencia Especial se llevó a cabo ayer mismo, domingo, solicitud que fue admitida y se dictó detención judicial por 90 días. Expone el comunicado de la Fiscalía, que no revela el nombre del judicial que lleva el caso, ni tampoco si el investigado tuvo un abogado defensor. Juan Lorenzo Olman fue trasladado la madrugada del sábado en su propio vehículo a la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, conocida como el Chipote para supuestamente firmar unos documentos relacionados al caso contra el rotativo. El directivo fue detenido horas después de que miembros de la Dirección de Auxilio Judicial, acompañados de funcionarios de la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA, Procuraduría General de la República, PGR, y Ministerio Público, realizaran un allanamiento y registro en la bodega de la prensa. Esta es una acción de locura o más bien represalia por parte del Gobierno, por las sanciones aplicadas a la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Juan Carlos Ortega Murillo y a sus allegados de Ortega por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y ahora Suecia. No olvides de suscribirte, darle like y compartir en tus redes sociales para estar informado de lo que pasa en Nicaragua. Gracias por tu apoyo.